Comienza esta ventura, si se amanece todo pasará Siento que la vida se me va, que el aliento me paga Si vamos y te amas, yo sé que no volverás Como fue ser con Treyo y yo, si estamos comiendo separado en el lado La canción no se cuadra, no había de habitable en la habitación Entre tú y yo, si solo con el negros va Tus ojos no me sigan, me ibas a volar Con tus labios cantando, este amor cantando Pero eso terminó, entre tú y yo, allá vamos ¡Suscríbete al canal!